Que es el momento en que el dolor nubla la razón. Recibimos en esta casa del pueblo a vuestros valerosos soldados quienes fueron obligados por sus superiores a cruzar el río y endocidos a la tragedia. Ha circulado en las redes sociales y medios de comunicación nacional comentarios y declaraciones por parte de los miembros del ejército peruano en donde se declara que nuestros soldados fueron rodeados por más de 800 o 900 pobladores la cual es totalmente falso. Y ustedes fueron testigos cuando nuestros valorosos soldados cruzaron el río por lo caudaloso y frígido de las aguas. Nuestros soldados no pudieron resistir siendo estos arrastrados por las corrientes. Fue en ese momento que la población se aproximó al río para prestarles auxilio como hermanos de sangre que somos más no para atacarles. Nuestros soldados son hijos del pueblo pero sin embargo deben de obedecer los órdenes de sus superiores para reprimir a la población que con justo derecho reclamamos ser escuchados por el gobierno. Los que hemos servido al ejército sabemos cuánto pesa el equipaje que llevaban. Me pregunto y pregunto por qué los oficiales no fueron los primeros en cruzar para guiarlos a nuestros soldados. Ahora la culpa nos quieren echar a la población. Aquí los únicos culpables son los oficiales quienes obligaron a cruzar el río. ¡Basta ya de tanta violencia! 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 ¡Gracias!